Este miércoles la Fiscalía Regional de la Araucanía realizó su cuenta pública año 2020 y uno de los puntos abordados fueron los índices de violencia rural, la cual ha aumentado en un 69%. Frente a ello, el diputado de RN por la Araucanía, Miguel Mellado, reaccionó, principalmente por las responsabilidades políticas que señala el fiscal regional le está otorgando el tema. Delito es delito, donde sea, y él tiene que hacer perseguir esos delitos. La violencia rural ha aumentado en un 69% el último año. Muy bien esa estadística. También han habido seis asesinatos sin resolver. Seis asesinatos que no ha habido ni un solo detenido. Entonces me preocupa que él se trate de meter en política diciendo que en el trasfondo este político se lo compre al senador Huanchubilla, el mismo rezo que él da constantemente. Aquí un delito es un delito. Y es la fiscalía la encargada de llevar a tribunales a quienes cometen los delitos. Mellado agregó que las razones son móviles detrás de la comisión de delitos no debe impedir su persecución debido a las manifestaciones del fiscal regional en torno a que el sistema de justicia penal no sería el responsable de solucionar los conflictos de violencia rural. No, digamos las cosas como son. Yo creo que aquí el fiscal erró el palo al gato, está tirando la pelota al córne, ¿cierto? Para no asumir las responsabilidades de que obviamente ha habido aumento de la violencia rural y no han sido capaces la fiscalía, ¿cierto? De allegar los recursos humanos y técnicos que corresponden para obtener los resultados necesarios para proteger a la gente de la Araucanía. Ahí está fallando la fiscalía. En otros puntos, a lo mejor el resto del estado de Chile puede fallar a la Araucanía, pero el fiscal está para perseguir delitos. El legislador además señaló que con el operativo de la PDI en Temu-Cuy-Cuy, ordenado por la propia fiscalía, quedó en evidencia que el trasfondo no es un conflicto político, es delito puro, narcotráfico, tráfico de armas y otros ilícitos de violencia rural, que afirmó no tienen nada de ideológico detrás.